Las autoridades siguen tras la pista de un ciudadano que ingresó al país y que durante su trayectoria de viaje reportó su visita a China. Einar Valdés nos tiene más detalles. Se trata de un ciudadano chino que ingresó a Panamá el 5 de febrero. El protocolo de salud establece que todo viajero procedente de China debe reportar sus datos de ubicación para que personal médico le dé seguimiento y descartar que tenga el nuevo coronavirus. Pero el asiático dio una información falsa a las autoridades. A pesar de eso, ya fue ubicado. Luego de protocolos seguidos por nuestra institución de búsqueda, hemos dado con la ubicación del joven Suchin Kiao y estaba en la residencia que había declarado al momento de su ingreso al país en el aeropuerto internacional de Tucumán. Sin embargo, se dio una confusión al momento de dar el nombre de la persona. Por eso fue que el día 12 de febrero, cuando funcionarios del Ministerio de Salud fueron en su búsqueda, no lo encontraron porque se dio otro nombre. El ciudadano chino pasó los controles en el aeropuerto, se le hicieron las pruebas correspondientes y no tenía síntomas. Las autoridades consideran que esta persona está poniendo en riesgo los planes que se han hecho como país para enfrentar el coronavirus. Venía de dos áreas en donde le habían hecho el tamizaje de temperatura y cuando llegó acá tampoco presentaba signos. No obstante, eso no lo obliga a cumplir con las disposiciones que la autoridad sanitaria, el ente rector, ha establecido, porque bien lo ha dicho el director de la OMS, hay un riesgo posible y nosotros tenemos que lograr que se minimice la situación en nuestro país. La ministra de Salud también se refirió al caso de una joven panameña que estudiaba en China y se encuentra en proceso de regresar a nuestro país. En relación al caso de la chica que está en China, que salió del área, ella tiene que completar los 14 días que hemos coordinado a través de relaciones exteriores en Kiev, en el lugar en donde ella inicialmente va a salir de China, hacia ese lugar que se ha trasladado y nosotros estaremos vigilantes cuando ella llegue al país. El Ministerio de Salud reportó que hasta el momento se ha mantenido bajo observación a 1.560 personas, de las cuales ya 654 cumplieron con la etapa de vigilancia. Einar Valdés López, Next Noticias.